Muy buenos días, guerreros. ¿Cómo va vuestra semana? Bien. Esta semana, hoy, en concreto, vamos a trabajar, como habréis visto en el título del vídeo, cómo mejorar nuestra técnica de pierna. Vamos a hacer dos sencillos ejercicios, pero que dan unos resultados brutales, ¿vale? Vamos a trabajarlos con las tres patadas más básicas, que son patada frontal, patada circular y patada lateral. Y vamos a hacer un trabajo de, por ejemplo, 10 repeticiones por cada uno de ellos, ¿vale? Para ello, lo único que vamos a necesitar va a ser un obstáculo así, que bien podría ser una silla que tengáis en casa, en el salón, la mesita del salón, si no es de cristal, y con eso tenemos suficiente. Y un aparelón de apoyaros. Yo, como me he puesto aquí en el centro del tratamiento, pues me apoyaré aquí, ¿vale? La idea por la que se me ha ocurrido hacer este entrenamiento de hoy es porque, bueno, mucha gente sabe un montón de catas, o saben un montón de técnicas de combate, o incluso van a competir, y realmente no saben trabajar la técnica correcta de lo que es una pierna o una patada. Al menos, por lo menos, para que quede estética. Cierto es, desde mi punto de vista, que si queda estético también es aplicable a combate, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a trabajar la técnica correcta de poner la pierna, y por el otro lado, vamos a trabajar la técnica correcta de subir la pierna, ¿vale? Bien. Vamos a empezar, por ejemplo, con la patada frontal. Los ejercicios van a ser similares con las tres patadas, ¿vale? Primero, para trabajar la altura, vamos a utilizar el objeto del obstáculo para subir la pierna. Golpear por encima del obstáculo, recoger por encima del obstáculo y bajar. Pegamos y volvemos, ¿vale? Porque mucha gente pega las patadas frontales, por ejemplo, así como si fueran patadas de fútbol o patadas a la entrepierna, que sí, que está bien, que las patadas a la entrepierna funcionan, pero una patada correcta, pegas y recoges, ¿vale? Pegas y recoges, y luego vuelves atrás, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Con este ejercicio. Y luego, con el otro ejercicio, lo que vamos a trabajar va a ser la técnica correcta de pierna, el pegar la patada y dejarla bien clavada y bien seca, como se suele dejar en las catas. Por un lado, trabajamos el subir la rodilla, que nos ve bien para el combate, y por el otro trabajamos la posición correcta de los pies, ¿vale? Para la posición correcta de los pies, no hace falta que subáis arriba, ¿vale? Por eso os decía que os podéis apoyar en una pared. Lo vamos a hacer aquí, abajo, ¿vale? Abajo. Tanto para la patada frontal, como para la patada circular, como para la patada lateral. Nos apoyamos para no caernos y trabajamos la técnica de la pierna. ¿Cómo vamos a trabajar la técnica de la patada frontal, por ejemplo? Hay varios tipos de patada frontal. La que golpeas con el talón, la que golpeas con la planta, la que golpeas con la parte de debajo de los dedos, con la armadilla, o, por ejemplo, en carta artística, que se pega en puntas, como si fuera palero, ¿no? Entonces, es muy difícil trabajar la altura y la técnica a la vez. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser trabajar la técnica y, por otro lado, la altura. La altura ya la trabajaremos otro día. Hoy la única altura que necesitamos es la de pasar el obstáculo, ¿vale? Entonces, yo voy a trabajar la patada frontal golpeando con lo que en japonés se llama kaputo, que es la parte que está debajo de los dedos, ¿vale? Que sería, pues fijaros, como si una mujer anda con zapatos de tacón, ¿no? Sería estirar el pie hacia delante y tirar de los dedos hacia atrás. Este movimiento es bastante antinatural, entonces, por eso, empezamos a trabajarlo así, despacito, abajo, ¿vale? Una vez que os sale ya más o menos posicionar esta parte y tirar de los dedos hacia arriba, pues la vais levantando un poquito, ahí, haciendo el movimiento de la rodilla y estirando el pie, para que el cuerpo se vaya acostumbrando a golpear con esa parte tirando de los dedos hacia atrás, ¿vale? Pues hacemos 10 repeticiones. Empezamos con pierna derecha, por ejemplo, y luego hacemos pierna izquierda, ¿vale? Podemos hacerlo, lo que os digo, sujetándonos, apoyándonos para tirar una distancia mediana, pero no me falta que hagáis altura, ¿vale? Entonces, simplemente eso, nos apoyamos y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Intentar apretar la pierna, cinco, y dejarla como un segundo congelada, seis. Claro, si la giramos alto no vale, siete, pero si la hacemos aquí abajo, ocho, así que la podemos dejar congelada. Nueve, diez. Apretamos muslo, apretamos atrás, apretamos gemelo, apretamos todo, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿vale? Apretar todo y dejarlo unos segunditos ahí bloqueado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A medida que podáis, vais subiendo. Siete, si os cansáis, bajáis. Ocho, me interesa más que la pierna quede bloqueada. Nueve y diez, ¿vale? Sencillito, ni nos ponemos en guardia, ni nos centramos en el equilibrio, nada. Solo en que la pierna quede ahí bloqueada, ¿vale? Bien, ya hemos trabajado este. Ahora vamos a trabajar el de subir la rodilla, lo que os decía. Cuando nosotros estamos peleando, no podemos pegar y quedar aquí delante porque nos van a dar. Tenemos que pegar, soltamos, recogemos y volvemos a nuestro sitio, ¿no? Pues esa es la idea. Pegar, van, recoger y volver a nuestro sitio. Aquí sí podemos movernos un poquito en guardia. Nivel de dificultad, si la sacáis desde delante, es más complicado. Si la sacáis desde atrás, es un poquito menos complicado, ¿vale? Yo la voy a intentar tirar desde delante al que tal sea. Lo mismo le pego una patada al escudo y a la primera de cambio. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, en el ideal. Es clavar la pierna bien, pero lo importante es el movimiento de la rodilla. Ahora vamos con patada semicircular, mismo trabajo. Nos apoyamos para no caernos, seguimos y apretamos, y apretamos. No me hace falta que sea alta. Nos centramos en apretar y que se quede un segundo congelada, como un segundito, y recogemos rápido. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, y no lo he dicho, pero hay que tirar de los dedos hacia atrás. Tanto si es Muay Thai o kickboxing o lo que sea, si vamos a golpear con la tibia o con el empeine, intentamos tirar de los dedos hacia atrás. En las patas, evidentemente, te da más bonito, te da más estético. A lo mejor en Muay Thai tiramos el low kick y lo tiramos con el pie de aulado, y como vamos con la tibia no pasa nada. Yo lo prefiero tirar con el pie estirado. Venga, vamos con esta. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a estirar, cinco. Apretado, como si fuera una barra bien, o seis. Siete, ocho, nueve, diez. Vale, mismo ejercicio, encima del obstáculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y vamos con la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y la última patada del día, patada lateral. Aquí pasa mucho, lo voy a hacer así de frente para que se vea, que la patada lateral muchas veces no está bien entendida por el tema de la cadera y por el tema del pie. La gente la pega así tipo Spice Girl, ¿no? Un poquito así hacia arriba, un poquito de frente, pero luego con el pie, como intentan subir, el pie se les torce así hacia arriba. Y lo bonito de una patada lateral, en una foto, o estábamos haciendo curso de patadas para Instagram, es pegar ahí, con el talón y con el canto. Entonces, como si andáramos así, con esa parte, como si nos quemara la patada de los pies. Entonces, con eso, es con lo que vamos a golpear, ¿vale? Al menos, para la foto, para la cara. Vamos a tirar, o sea, estamos pegando así. Lo primero que vamos a hacer va a ser tirar de los dedos hacia nosotros. Lo segundo, girar el canto y lo tercero, tirar del pie hacia nosotros, ¿vale? O sea, no vamos a golpear con la placa entera del pie, vamos a golpear con el talón. Entonces, vamos a tener que tirar de la frente hacia nosotros. Y no vamos a golpear con la parte de fuera, vamos a tener que meter el canto y golpear con el talón, ¿vale? O sea, hay que retorcer el pie y tirar de los dedos hacia arriba. Eso, claro, lo que decimos. Practicarlo aquí es muy complicado. Lo practicamos bajito, nos apoyamos, nos apoyamos en la pared de un compañero, subimos rodilla, quitacón, dedos hacia arriba. Dos, tres, cuatro, apretamos, cinco, congelamos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Acordaros, realmente no estamos dando una patada ahora. No es que estemos dando a la rodilla o algo así. Estamos haciendo una patada baja, estamos haciendo el movimiento para estirar la pierna, para trabajar la técnica correctamente. Lo trabajamos abajito. Ya sabéis, tacón, dedos hacia nosotros y canto. Golpeando ahí, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Pues ya hemos trabajado la técnica, ahora trabajamos el tema de la rodilla, ¿vale? En la patada frontal, como os decía, la rodilla sube hacia el pecho. En la patada semicircular no os lo he explicado, entiendo que ya la habéis practicado algunas veces, por si acaso, os lo pongo así, ¿vale? La rodilla sube totalmente de lado y pega de lado, ¿vale? Ahora, la patada lateral, que parece similar a la circular, no sube igual. En la patada semicircular la rodilla sube y desde aquí pegamos. En la patada lateral la rodilla sube como hasta el hombro contrario, ¿vale? Y desde aquí, ¡pam! Va y viene. Sube, pega y vuelve. Luego baja, ¿vale? Y para eso, es para lo menos la realidad normal en Pau. Nos viene fantástico. Subimos hacia acá. Pegamos, volvemos y volvemos abajo, ¿vale? Esa es la idea y este es el trabajo de hoy. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Vamos al otro lado. Hay que meter mucho la cadera, no lo he explicado tampoco. Aparte de que sube, pegamos casi de espalda, ¿vale? O sea, en la circular pegamos ahí. Pues en la lateral pegamos ahí. Como más de espaldas, enseñando que ha sido el culete entero, ¿vale? Es más una cos que la lateral. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Ok, chicos. Pues este es vuestro trabajo para hoy. Es un trabajo muy sencillo. Es un trabajo muy, muy bueno para mejorar vuestras patadas. Pensad que si mejoráis estas tres patadas, todo lo que hacéis en general en vuestro arte marcial va a mejorar. Cuando hagáis una cata, va a mejorar porque estas patadas suelen estar en todas las catas. Cuando estéis peleando, vais a pelear mejor, vais a golpear más rápido, con más energía, con más técnica, porque estas patadas son las que más funcionan en combate, ¿vale? Para ver, cuanto mayor sea vuestra técnica, menor será vuestro esfuerzo para conseguir los mismos resultados. Alguien que no sabe para pegar un buen golpe, tiene que hacer mucha fuerza. Alguien que sabe para pegar con la misma fuerza, lo único que tiene que hacer es aplicar la técnica correcta y no se va a cansar tanto. Bueno, chicos, os dejo, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves la clase no va a ser en directo, porque estaremos entrenando en el campamento de artes marciales en Atlantis Málaga. Pero bueno, ya prepararé algo, lo dejaré grabado para que lo disfrutéis y entrenéis a tope. Nos vemos, chicos.